Tengo tanto corazón, no sé qué sigo, no hay finas nueve no son Con una soy feliz, viva con emoción Lo intento así, hay algo que hoy día no sé, y fue por ti El vientre en mi nariz Si a la luna la agro yo No hay hogar como tú, hogar, ahí me endeces tú El vientre en mi nariz De gran confusión Tal vez fui frío, en vez en mí, viva con emoción Muchas cosas habrá de mí, no son las lindas son Mil historias, hay malas con emoción Y fue por ti Para mí el sol Ya salió Si a la luna la agro yo No hay hogar como tú, hogar, ahí me endeces tú No hay hogar como tú, hogar, ahí me endeces tú No hay hogar como tú